Dale Pablo que mas de uno nos esta esperando y mas de uno se quiere matar La mas gratis Mira como esta la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo pulitos, bailando este verbo meñanito Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menea mi petajo Más abajo, yo quiero ver como esta la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire María, María de Colombia, hagan una línea y que empiecen la ronda Y llegó María, María de Colombia Y que llegamos en las manos, las que le bajan de la cabeza Y bailan de tangada, con caldo y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menea mi petajo Más abajo, y más abajo, yo quiero ver como menea mi petajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos Gumbia que vienta, para que vayan las ruperas Grupera bozoso, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Embrosos armas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti-todo Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti-todo En mi ojera antifiesta vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas En mi ojera antifiesta vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Del baile me vengo Ay que pelo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy fila a fila Me compro una bolsa Y estoy fila a fila Ella mueve su cacabel Ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Como baila la corta Maricel Ella mueve su cacabel Ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel Mamá da la chupa por un papel Y las palmas arriba Y no para de queder Y no para de queder Mamá da la chupa por un papel Y no para de queder Y no para de queder Mamá da la chupa por un papel Maricel Mueve, mueve el cacabel Si querés pala, si querés pala Arrodillate chupala chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate chupala chupala Si querés pala, si querés pala Arrodillate chupala chupala Si a vos te gusta la caravana Ven y agachate chupala chupala Hum, ya, 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 ya Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira, mamá la chupa por un papel Como baila la gorda Maricel, ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira Mamá la chupa por un papel, mamá la chupa por un papel Las palmas arriba, y no para de querer, y no para de querer Mamá la chupa por un papel, y no para de querer, y no para de querer Mamá la chupa por un papel Maricel, mueve, mueve el cacabel Si querés pala, si querés pala, arrodillante chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana, ven y agachate chupala, chupala Si querés pala, si querés pala, arrodillante chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana, ven y agachate chupala, chupala Doña Norma, sabía que su hijo ya no tiene más remedio Y otra vez, se suban al suicidio, pescamos, ahora son más los que se quieren matar Un doctor se rescató, y mi vieja no está loca, yo no puedo seguir Todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el señor, dice que voy a morir El doctor me dilató, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Sé que van a acabar los terrestines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Tarde vacuna Tarde vacuna Quiero que quedan los dettes Quiero que quedan los dettes ¿Qué vamos a hacer? A Jesus ¿Qué vamos a hacer? A Jesus Con esa caminata no precisas bailar No muevas esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me despertas el nene La base con gustito, la tuvo que grabar carnitos Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me despertas el nene No muevas esa cuna, me despertas el nene No muevas esa cuna, me despertas el nene Quieres bajarme y no saben cómo hacer Porque este tibito no va a correr Me miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar Por ser tibito y bien cuñandero Me subís a tu patrullero Antti Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Y se pide y lo robó Antti Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó Antti Javi Javi Dale, entrega la flor Tus amigos la precisan para estar mejor No me digas que ya no hay más Si sabemos que en tu casa está Dale, entrega la flor Tus amigos la precisan para estar mejor No me digas que ya no hay más Si sabemos que en tu casa está Quieres fumar y por la lluvia nadar Quieres flashear y hasta las nubes llegar No me digas hagamos el del Paraguay ¡Vámonos, género! ¡Vámonos, género! ¡Ve a flore! ¡Vámonos, género! ¡El loco, género! ¡Ja, ja, ja! ¡Beso! Dale, entrega la flor Tus amigos la precisan para estar mejor No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está Dale, entrega la flor, tus amigos la necesitan para estar mejor No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está Quiero fumar y por la lluvia nadar, quiero flashear y hasta las nubes llegar No, no me digas que no, no me digas, hagamos el del Paraguay Quiero fumar y por la lluvia nadar, quiero flashear y hasta las nubes llegar No, no me digas que no, no me digas, hagamos el del Paraguay Con las manitos para arriba, menea para mí, con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí, con un... Con sabor, con sabor Me gusta por, como mueves la cola y como estás, safada mi trola Me gusta por, que te ves tan bruta, tanta florita para adelante para atrás Mueve todo sin corriga, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Como me pega, mi negra fumachera Como me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas, agachate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, menea para mí Con las palitos para arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, así, así Como en los viejos tiempos, esto es... Otra vez ¡Pumia! Otra vez ¡Oy, mi cariño! ¡Oy! Micaela se muere, se muere de amor Micaela se muere, se muere de amor Le duele la cabeza, le duele el corazón Pero no le conoce, se llama ningún doctor Le duele la cabeza, le duele el corazón Tengo la medicina, tengo la solución ¡Cumbia! Sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' currar la Micaela ¡Cumbia! Sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' currar la Micaela ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que le pongo la mano en la oreja Por ahí no, doctor, por ahí no se queja Que le pongo la mano en la cintura Por ahí sí, doctor, la va sintiendo dura Que le pongo la mano en el pecho Por ahí sí, doctor, por ahí va derecho Cumbia, sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' currar la Micaela Es el remedio pa' currar la Micaela Y así, la dura Micaela ¡Ey, ey, hey!